Bueno, entonces ya Y ya terminamos la parte de la medida de dispersión De la deviación estándar Ahora, falta poco ya, para terminar Vamos a ver varianza y coeficiente de variación Dos medios más Bien, veamos ahora la varianza La varianza es el promedio de la suma de los cuadrados De las desviaciones de las variables Respecto del valor de la media Bueno, la varianza está muy relacionada Con la deviación estándar Tan es así Que si calculamos el valor de la varianza O de la Deviación estándar Ya conocemos El valor de la otra Por ejemplo, si ahorita hemos calculado El valor de la Diviación estándar Ya podemos determinar sin hacer el cálculo Bueno, sin un pequeño cálculo El valor de la varianza Esta es la fórmula Que Pueden verla ahí Si se dan cuenta Es similar A la de la La De deviación estándar De deviación estándar De deviación estándar Pero acá El simbolito Lleva Un cuadrado El 2 O sea, es El mismo símbolo De la deviación estándar Pero al cuadrado La fórmula también es la misma Pero Hay otra diferencia también Imagino que ya se dieron cuenta Que es Ya no Ya no tiene La El símbolo de la raíz cuadrada Bien Bien, esta es la manera La fórmula para calcular La varianza Pero Que tiene dos diferencias ¿No? Acuérdense bien Es El símbolo lleva el cuadrado Y acá la fórmula ya no lleva la raíz cuadrada ¿No? Prácticamente El valor de la varianza Lo obtenemos Elevando Al cuadrado La deviación estándar Ese es la El valor de la varianza Por ejemplo ¿Cuánto nos ha dado la A ver Las deviaciones estándar 12,9 creo que era Sí, 12,9 Bien En la práctica La varianza se calcula Elevando al cuadrado La deviación estándar Tanto cuando se trata De datos agrupados Igualmente Cuando no agrupados ¿No? Igualmente Hay que tener muy en cuenta Que las unidades de medida Que se está utilizando También han sido elevadas Al cuadrado Como consecuencia Los resultados Se expresarán De la siguiente valera ¿No? Por ejemplo Cuando hablamos de años Será años al cuadrado Cuando hablamos de kilos Será pues Kilos Kilogramos al cuadrado Y así ¿No? Dependiendo De la unidad de medida Que estemos utilizando Bien Entonces También No solo El número Se eleva al cuadrado Sino también Las unidades de medida ¿No? Acuérdense bien De eso Por ejemplo Si tenemos Que la división estándar Es igual a dos minutos Del tiempo Que emplean Diez estudiantes Para desarrollar La misma tarea Y a los tiempos Que emplean Diez estudiantes Al desarrollar Una tarea La misma tarea Se desvían O se dispersan En promedio Dos minutos Con respecto Al valor De la media Entonces Entonces Ya sabemos Que dos minutos En la deviación Estándar Entonces La varianza Será Ahí tenemos Entonces La varianza Será Esos dos minutos Elevado al cuadrado Y así Teníamos El símbolo De la varianza Es igual a Cuatro minutos Al cuadrado Bien Ahí también Está La La unidad de medida Que son minutos En este caso Elevado al cuadrado Y como interpretamos Decimos El tiempo Empleado Por los estudiantes Para desarrollar La tarea Se dispersa En promedio En cuatro minutos Al cuadrado Con respecto A la media O al valor Centrado En cuatro minutos Doctor, disculpe, está silenciado su audio Ay, Karen, disculpen Bueno Una pregunta ¿De dónde sacó el 2? 2 minutos No, no, este es un ejemplo Ah, ya Este es un ejemplo, acá dice Si tenemos que la versión es 2 minutos se supone que es otro de otros datos, que es el tiempo que emplean 10 estudiantes para desarrollar la misma tarea O sea, es la la dispersión promedio o sea, la diversión estándar de de 10 estudiantes el tiempo que emplean 10 estudiantes para desarrollar la misma tarea Ya, gracias Entonces, la diversión estándar es igual a 2 minutos Con este resultado nosotros podemos encontrar la variación la varianza Si ya tenemos se supone que este es un cálculo y que se ha hecho pues, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? para ver cómo 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 encontrar la varianza Entonces tenemos la varianza esta es esta letra griega creo que es sigma al cuadrado que es igual a 2 minutos al cuadrado ¿no? Este es igual a 4 minutos cuadrados y esto lo interpretamos como el tiempo empleado por los estudiantes para desarrollar la tarea se dispersa en promedio en 4 minutos al cuadrado con respecto a la media Y si la varianza Y si fuera por ejemplo al revés ya sé que la varianza es igual a 4 minutos cuadrados ¿Cómo haría para para encontrar la deviación estándar? A ver La raíz cuadrada ¿Cómo? La raíz cuadrada No los escucho bien A ver, este ¿Quién dijo milagros? A ver milagros La raíz cuadrada ¿La raíz cuadrada? Claro La raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar Exacto Bien Claro pues Si a estos 4 minutos cuadrados le tenemos la raíz cuadrada será 2 minutos nada más nada de cuadrado tampoco Y acá sería la letra esta griega sin el cuadrado sin el 2 sería ya la desviación estándar Entonces ya saben cuando les pidan la varianza y la desviación estándar ya saben calculan cualquiera de ellas y ya tienen el valor de la de cada de cada una de ellas ¿No? Si es la desviación estándar que es la más usada elevan al cuadrado y tienen la varianza también también incluye el cuadrado de la unidad de medida Bien Bien Veamos entonces ahora con eso ya tenemos ya saben cómo se emplea la varianza de la desviación estándar la hacen su su cuadrado y ya tienen la varianza Veamos esta última esta última medida de dispersión que es el coeficiente de variación ¿Y qué es el coeficiente de variación? Este viene a ser el cociente de la división estándar y la media aritmética Este coeficiente de variación es un indicador de la dispersión relativa de los datos por eso que se debe expresar en porcentaje ¿Ya? Este es un indicador que se tiene que expresar en porcentaje porque está midiendo la dispersión relativa cuando es relativa es en porcentaje cuando es absoluto si son valores normales en porcentaje ¿Y para qué nos sirve este coeficiente de variación? Este bueno es muy útil cuando se desea comparar dos o más distribuciones en donde las unidades de medida son diferentes por ejemplo podemos comenzar pesos con la edad tallas con la edad en fin ¿No? que son diferentes unidades de medidas con este coeficiente de variación nos va a dar cuál es su su dispersión pero en porcentaje ¿Ya? su Gracias. Y esta es la fórmula que se utiliza para calcular el coeficiente de variación. Se ve que ese coeficiente de variación es igual a la división estándar entre la media aritmética multiplicado por 100. ¿Seguina que habíamos dicho que era el coeficiente entre la división estándar y la media aritmética? Acá está. Y como son, nos instica, es un indicador de valores relativos, se multiplica por 100, entonces ya podemos expresarlos en porcentajes. Y así ya eliminamos las unidades de medida, ¿no? Que son diferentes. A ver. Ahí tenemos un ejemplo. Bien, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Sí, sí, en el caso del tiempo empleado por los estudiantes para desarrollar las tareas, es el caso que vimos para ver la varianza, ¿se acuerdan? Donde me decían de dónde sale el 2. Bueno, entonces estos mismos datos vamos a utilizar para hallar el coeficiente de variación. Bueno, entonces tenemos que la media era de 14,7 y la deviación estándar eran 2 minutos, ¿no? Y entonces el coeficiente de variación será, reemplazamos estos valores en la fórmula. Y esto nos va a dar cuánto será el coeficiente de variación. Ahí tenemos la fórmula, ahí tenemos la fórmula, reemplazamos los valores, la deviación estándar es 2 y la media es 14,7. Lo multiplicamos por 100. Ya les dije para darles el porcentaje y eliminar las unidades de medida de acá. Y tenemos que la, perdón, que el coeficiente de variación es 13,6 por ciento. ¿Y cómo lo interpretamos esto? Bueno, decimos que el tiempo empleado por los estudiantes para desarrollar la tarea se dispersa en promedio en 13,6 por ciento con respecto al valor de la media. Bien, ¿tienen alguna consulta sobre el coeficiente de variación que vamos a ver? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Y eso qué significa que está claro? Bueno, entonces con eso hemos terminado las medidas de dispersión. Y con eso también hemos terminado el primer segmento del curso de estadística descriptiva. Ya, mañana, mañana tenemos la práctica. A ver, la práctica acá está. Vamos a ver. Ya, a ver. Esta es la práctica que van a desarrollar el día de mañana conjuntamente conmigo. Dice, con la siguiente información sobre mares gestantes por nivel de hemoglobina en Jesús María en el mes de octubre del 2019. Ahí tenemos los niveles de hemoglobina de 6,5 a 7,5. El número de gestantes es 2. Más de gestantes 2. De 7,6 a 8,6 son 3. De 8,7 a 9,7 son 5. De 10,9 a 11,9 a 8. De 12 a 13, 13. Y de 13, 1 a 14, 1. Con esos datos sobre el nivel de hemoglobina de mares gestantes, nos pide hallar la diversión estándar y la varianza. Ya saben, como es una tabla de distribución de frecuencias, tienen que hallar la diversión estándar con los dos métodos, ¿no? Método abreviado y método directo. Porque son agrupación de datos. Y la varianza, ya saben, pues, como es una vez que trabajan la diversión estándar, ya tendrían la varianza. Bien, esa sería la práctica para desarrollar el día de mañana. ¿Tienen alguna consulta sobre la práctica? Doctor, buenos días. Sí, Gris, dime. Doctor, algunos... Bueno, no tienen duda en realidad sobre la práctica, pero sí me han estado consultando lo que es el examen. Les comenté que iba a ser, como usted me dijo, que usted iba a prioritarlas. El examen, sí, no quiero terminar ahorita con la clase, de ahí vamos a hablar sobre el examen ya. Ya, doctor. Sí, lo que quiero decir ahorita ya es que terminara con la clase ya y pasamos a conversar sobre el examen. ¿Ya? Está bien que me hayas hecho esa acotación, Gris. A ver, no, digo, no tienen ninguna consulta sobre la práctica, ¿no? Doctor, el número de gestantes sería en la frecuencia absoluta simple, ¿no? Claro, 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 claro. Ya, gracias. El FI sería la frecuencia absoluta simple, exactamente. Exactamente.